Hola Matt, me llamo Zach y quiero preguntar un poco sobre su historia de español. Muy bien. ¿Cuándo empezaste a aprender español? Sí, yo empecé en el primer grado. Yo tenía una compañera de clase que su madre hablaba español y vino a la clase y nos enseñaba los colores y los básicos. Pero en realidad yo empecé cuando estaba en la escuela secundaria. Yo tomé las clases de estudiando uno o cuatro en la escuela secundaria. No teníamos AP, pero no. Eso es donde yo lo andamos por primera vez. Yo tenía dos compañeros de mi equipo de fútbol. Uno fue de Costa Rica y uno de Venezuela. Así que esa fue mi versión personal de emersión. Así que esa fue la práctica mejor. Pero sí, yo diría que mi primera experiencia con aprender español y practicar español vino a la escuela secundaria. Sí. No pienso que era muy bien comparado con donde estoy ahora. Pero yo definitivamente yo tenía un vaso muy bien cuando yo vine a Davidson. Y cuando llegaste a Davidson, ¿qué pensaste sobre español? Yo estaba emocionado de aprender español y yo sabía que era posible de obtener especialización. Yo hablaba con un compañero de fútbol aquí en Davidson que ya graduó. Que estaba obteniendo dos especializaciones. Uno en español y uno en los económicos. Así que eso es lo que yo quería hacer. Porque yo, no sé, yo amo español y pienso que mi carrera me va a ayudar. Y pienso que es una oportunidad que yo no podía pasar. Y los clases de español aquí han sido muy bien. Y yo, no sé, no sé, no he disfrutado. Yo he disfrutado las clases y los profesores y a lo mejor. No sé si yo quiero seguir con mi carrera. Pero en Davidson pienso que antes de venir yo quería explorar el departamento de español. Y no sé, estoy muy contento de mi decisión. Y cuando empezaste a Davidson, ¿qué clase fue su primer clase? Sí, doscientos sesenta. Doscientos sesenta. Y después, cada semestre, ¿tuvo una clase de español? Sí, sí, cada semestre he tenido una clase de español. Ese semestre estoy en trescientos once y cuatrocientos noventa. Porque de las especializaciones. Pero, no sé, me gustan todos los áreas de la especialización. Y unos semestres he tenido una clase, otros semestres he tenido dos o tres, no sé. Pero, sí, cada semestre. Sí, porque yo estoy pensando, si yo debo especializar en español, ¿qué piensas? Porque estoy en ciento y dos y pienso que soy, más o menos, tengo, necesito mucha práctica. ¿Qué piensas? Sí, sí, yo diría que sí. Es una decisión que, no sé, yo estoy muy contento con mi decisión. Lo que diría es que necesitas tomar más clases para ver si te gusta el español o las clases o no. Pero, hablando contigo, estás muy bien. Yo todavía estoy perdiendo y yo también cometo errores en español. Y, nunca soy perfecto con el español. Y las clases me han ayudado mucho. Y, antes de venir a BIO, nunca pensaba que iba a tener mi especialización en español. Pero, aquí estoy en mi último año en español, en Davidson y, no sé, es el curso de los cuatro años que me llegó aquí. Y, sí, yo lo que diría a los alumnos que son más jóvenes que yo, que necesitan tomar más clases, pero pienso que todos van a tomar las clases de español. Todos son los mejores en la escuela. Y, obviamente, no digas algo al Departamento de Ciencias Políticas, pero me gustan más las clases de español que Ciencias Políticas, pero sí, los dos son buenos. Está bien. ¿Qué piensas es lo más difícil, la parte difícil de español cuando vas a aprender español? Sí, pienso que es diferente para cada persona, pero para mí es un vocabulario todavía. Obviamente, en esa conversación he olvidado palabras y yo puedo decir que es mi acento, pero eso es algo que no puedo cambiar en el futuro, en los años en el futuro. Pero, ahora, para mí es el vocabulario. Obviamente, no sé todas las palabras en español ni inglés, pero menos en español y, pero yo pienso que eso es lo veo de español también, que cuando no sé decir algo, yo tengo que encontrar otras maneras de decir algo. Es difícil de saber todas las palabras y de decir algo que yo sé que puedo decir con más fluidez en inglés, pero yo tengo que trabajar para decir algo en español. Pero sí, pienso que es un vocabulario para mí. Sí, sí, está bien. Sí, tenemos pruebas de vocabulario cada vez en un tiempo en un mes y hay mucha repetición de las pruebas y pienso que es muy... Sí, sí, claro. Yo pienso que las pruebas de vocabulario, aunque quizás son difíciles o, no sé, pienso que te ayudan mucho más que reconocer. En los veranos, ¿cómo practica su español? Sí, algo que mi profesor en la escuela secundaria nos dijo en la clase que debemos seguir a alguien que habla español en Twitter. Así que yo trato de hacer eso y trato de recibir mis noticias, mi teléfono en español, yo tengo que ver la televisión en español para mantenerme en español. Yo pienso que es más difícil de hablar porque yo no tengo compañeros que hablan español conmigo, pero es encontrando maneras de hablar español y tener una sumisión en español que es la parte más importante. Porque español es un proceso que nunca para y para mí yo tengo que siempre estar practicando mi español. Ahora es un buen ejemplo, pero es más difícil de hablar porque yo no tengo alguien que pueda hablar conmigo. Así que siempre es difícil de regresar a la clase y empezar hablando cuando yo no he hablado durante el programa, pero sí es en mi teléfono, es en la tele, en los libros, no sé. Pero yo trato de encontrar otras maneras de hablar español para practicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!